hola a todos buenas tardes miren estoy preparando una sopa de coro ya está bien doradito ahorita le voy a agregar la salsa que tengo aquí no se fijen mucho de las cebollas porque ahorita voy a licuar espérame un momentito aquí tengo la salsa es salsa puya con jitomate está bien rica la salsa y quedo un pedacito de cebolla pero ya lo hicimos hecho licue la cebolla y el ajo miren como quedo es que la salsa puya está bien rica ahorita le voy a agregar el pollo aquí tengo el pollo cociéndose casi ya terminó de cocer entonces ahorita le voy a agregar un poquito caldo a la sopa porque si no se usa el aceite que se dora la sopa y luego si le echo todo el caldo del pollo pues mucha grasa y de por si que uno no puede comer mucha grasa nos hace daño bueno a mí me hace daño entonces tengo que buscar la manera de no ponerle tanta grasa a la comida y te voy a agregar el pollo aquí está listo el caldito y le vamos a agregar el pollo este pollo es un poco fresco porque compre en sobre ruedas o al tianguis como usted lo conoce es más fresco luego se mira bien rico vamos a echarle alitas a mi verdad las piernitas las piernitas las piernas las piernas y ya está ahora está le voy a agregar laurel orégano y hierbabuena aquí ya le puse el laurel, el orégano le voy a agregar calabacitas en rodajas a la sopa con pollito ya esta reviento, ya mero va a estar, ahorita le voy a echar más agua y aquí esta la calabacita que le vamos a agregar se ve rico ah y eso que no es chile california ni guajillo y yo algo de color bien bonito al caldito ya tiene orégano y laurel pero ahorita le voy a agregar un poquito de cilantro y hierbabuena para que esté más sabroso les dije que voy a poner hierbabuena aquí tengo mi maceta de hierbabuena pues vamos a arrancarle unas hojitas para ponerle al pollito poquito bueno aquí tenemos cilantro y hierbabuena aparte de laurel y orégano mmm va a quedar rico van a ponerle el sal hay que esta familia es grande pues necesito hacer algo de comida para que alcance ahora ya quedó listo el caldito de pollo aquí están miren ahí están las calabacitas, la sopita y la piernita de pollo y ya le serví a mi esposo provecho chau 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 chau